Entre las flores Este hermoso espectáculo de abejas Abejas fabricantes de la miel Hermosos animalitos que ayudan a la polinización Y que sin ellos, sin estos animalitos a los que a muchos les tenemos miedo La humanidad estaríamos en problemas si ellos se extinguieran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!